Carlos Alberto Villa Jaramillo es el nuevo párroco de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. La posesión se realizó el pasado 19 de septiembre y estuvo encabezada por el Obispo de la Diócesis. Con la ceremonia precedida por Monseñor Fideleón Cadavid y en donde estuvieron grupos apostólicos, fieles y comunidad en general, se oficializó la llegada del presbítero Carlos Villa como líder de esta comunidad religiosa. Estamos desde, yo fui ordenado alrededor de hace dos años y medio, ya para el tercer año, pero hemos tenido la posibilidad, tanto incluso el padre Eliver como yo, de acompañar la formación de los padres Carmelitas, esa que estuvo aquí durante mucho tiempo, en el seminario antiguo, que ahorita está desde Medellín y desde Bogotá y de Villa de Leiva, estamos acompañando la formación y la administración precisamente de esas mismas casas de formación. A nivel de parroquia, pues allí también desde Bogotá, desde San Pío X, siendo formador, porque es la parroquia y la casa de formación al pie, y hace poquito que estuve en Monticelo, en Medellín, en una casa de espiritualidad, acompañando precisamente con retiros, con charlas, con una serie de eventos que tenemos en la promoción de la espiritualidad, y bueno, ya desde aquí, con un poquito de frío, pero también nos ha hecho muy buen clima, entonces muy amañados, muy felices, con ganas y el deseo profundo de seguir trabajando. Tanto para el nuevo párroco como para el recién llegado vicario Eliver de la Cruz, las expectativas de trabajar con la comunidad son muchas, y llegar con su labor de evangelización. De nosotros, nosotros no llegamos a fundar esta parroquia, esto lleva muchos años y han sido muchos los padres que han pasado por acá, entonces estamos conociendo, analizando, mirando, evaluando, y con el deseo profundo, el padre Eliver y yo tenemos, mejor, muchas herramientas que podrían servirnos a nivel de retiros, de acompañamiento de las personas, de una celebración con sustancia, bien alegre, y desde allí es de lo sencillo, sin nada como de cosas extrañas, sino acompañando desde la sencillez a la gente, para empezar precisamente pues a elaborar esos trabajos a nivel pastoral y con las veredas. No solamente se dejen acompañar por nosotros, sino que nos acompañen y nos también sepan acompañar el proceso que cada uno de nosotros lleva. La ventaja es que el padre Eliver y yo, junto con el padre Henry, pues también estamos muy dispuestos a acompañarlos y a dejarnos acompañar. Es eso, la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros creemos, ¿ya? Nosotros somos los que la complicamos y la posibilidad de estar aquí es precisamente tener esa certeza de que el Evangelio va calando precisamente la vida sencilla y en la ordinaria, no en las cosas extraordinarias ni en las grandes obras. Teresita tiene una cosa muy bella que dice que vale mucho más esa pequeña obra hecha con amor que esas grandes obras llenas de espectáculo, que no tiene sentido y es precisamente a lo que le estamos tratando de apuntar.